Puedes que te alejes Años luce a mi, puede que te besen otros labios allí Pero es tuyo, siempre yo Puede que mi cuerpo descansa en paz Puede que mis ojos no te vean más Pero es tuyo, siempre yo Y pido al sol, y pido al mar Y pido a los vientos que te traigan ya Mi diosa tú, tu esclavo yo Hasta la eternidad Es por tu suspirar, es por tu seducir Es que yo no puedo más sin ti Es por esta pasión que me pone a mil Es que yo no puedo más sin ti Puede que te alejes, años luce a mi Puede que te besen otros labios allí Pero es tuyo, siempre yo Puede que me arranques el corazón Puede que supongas que lo nuestro acabó Pero es tuyo, siempre yo Y pido al sol, oscuridad Que esconda tu cuerpo a nadie más Y pido fe, y pido palabra Porque no puedo más Es por tu suspirar, es por tu seducir Es que yo no puedo más sin ti Es por esta pasión que me pone a mil Es que yo no puedo más sin ti Es que me haces soñar, es que me haces morir Es que yo no puedo más sin ti Es que me haces llorar, es que me haces reír Es que yo no puedo más sin ti Y pido al sol, y pido al mar Y pido a los vientos que te traigan ya Mi dios a tu luz, tu esclavo yo Hasta la eternidad Es por tu suspirar, es por tu seducir Es que yo no puedo más sin ti Es por esta pasión que me pone a mil Es que yo no puedo más sin ti Es que me haces soñar, es que me haces soñar Es que me haces morir, es que yo no puedo más sin ti Es que me haces llorar, es que me haces reír Es que me haces soñar, 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 es que me haces Gracias.